Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo Bueno, continuamos con la presentación y el desfile de piezas importantes Dentro del engranaje de Reuco, Tepecano y B Platicamos el 21 de octubre con José Fernando Porque venimos a cubrir el juego en la selección contra el equipo antiguo Ibaruda Y estamos conociendo y ustedes también a Marco Madrigal José Fernando, ¿se ha sentido mucho o no se ha sentido eso del traslado de categoría Y que ahora pues están en primera y con ambiciones? Gusto saludarte Igual, gusto saludarlos, creo que no Habemos una buena cantidad de jugadores que ya habíamos estado en lo que era primera división Creo que se ha asimilado bien a los compañeros que están debutando en la liga Han asimilado bien, han demostrado las condiciones que tenían en segunda Igual tenerlas en primera Y yo creo que contentos por el inicio que se está teniendo Por la actitud de todos los compañeros y más los que vinieron Nuevos, ¿no? Es gente también que ha tenido recorrido en primera división en la liga nacional Y vinieron a sumar, eso es lo importante, eso es lo bueno Y que esperemos que el equipo siga en este camino Importante Y en el caso de la estructura Muchos técnicos dicen Arranco desde el arco Con buenos arqueros Porque de allá tiene que estar el marchamo y el seguro Como se dice Bienvenido a Contacto Deportivo, Marco Madrigal y a Guatemala y Coatepec Que pues ya te doy la bienvenida Recientemente ¿Cómo te has sentido en estas primeras semanas? Ya propiamente como parte de esta ambición que es Coatepecano A sentarse en primera y aspirar a subir a la liga nacional Bueno, primero, muy buenas La verdad, muchas gracias por el recibimiento Y me he sentido muy bien, la verdad Muy cómodo Creo que mis compañeros me abrieron las puertas del camerino de la mejor manera Me acogieron de la mejor manera Y yo pues vengo a portar Vengo a dar mi renta de arena A este proyecto A tratar de dar el máximo esfuerzo Que es lo que siempre damos en cada entrenamiento En cada partido Y bueno, principalmente pensando a corto plazo no clasificar Para luego pensar en grande Hablando de eso y para ambos Tomando como una especie de parámetro Los tres rivales que ya tuvieron Dos adentro y uno afuera Y lo que ya van conociendo del resto Lógicamente, caso tuyo Mase en la introducción Lo conoce más José Fernando Yo le decía a su técnico Que es un grupo muy exigente Y donde hay que hacerse fuerte de fijo Es primero en casa Y eso lo han hecho ustedes acá En las dos oportunidades que han tenido Justamente de ser locales Pero en sí, ¿cómo analizas El grado de dificultad que se tiene Para ese primer objetivo que dijiste De quedar entre los cuatro primeros? No, pero creo que tenemos que ser muy fuertes aquí en casa La verdad que ganando la mayoría de encuentros aquí Pues estamos más cerca de ese objetivo Tenemos que también ir a sacar puntos afuera Creo que tenemos el equipo y la calidad humana para hacerlo Entonces tenemos que verlo así Tenemos que hacer las cosas cada día mejor Y bueno, pensar en ese primer objetivo Como te dije, que es clasificar Para así coger otro segundo aire Y pensar ya después en lo que viene Por el lado tuyo Que conoces más a esos rivales Y las ambiciones son de todos Pero después se quedan solo cuatro de los nueve ¿Ves esa ruta que se pueda transitar? Sí, claro que sí Más ahora, ¿no? Ahora cambió el formato Clasifican seis Creo que tenemos que estar ahí Tenemos el equipo El recurso humano muy bueno Sabemos que es un grupo exigente Hay equipos muy bien conformados Equipos de tradición y abolengo En este grupo Lo conozco como se lo dice Pero sabemos y tenemos que confiar En nuestras capacidades Como personas Como equipo Como grupo Para poder aspirar a clasificar Y quien quita Buscar lo que es el anhelo de la afición La afición de Coatepeque Que es muy grande De los directivos Y de nosotros, ¿no? Primero el primer pasito Clasificar Ir buscando ¿Qué es lo de ascender? Esta plaza Este estadio Merece estar en Liga Nacional Creo yo Por la gente Por lo que es la infraestructura Del lugar Pero bueno Vamos a empezar de poquito Hemos empezado bien Un traspi al principio Contra un duro rival Y después dos localías Que hemos hecho valerlas Esperemos seguir en este camino Y mantener la hegemonía También en casa Y buscar regularidad afuera Bueno, en esta altura Ya está como aquello Como dice la canción Cuando caliente el sol Siente por acá Pero hablando de lo que sentiste En los partidos de local Me decían que vino mucha más gente Contra Marquense Contra La Nueva Y entonces los propios resultados Aquí el país en sí Es muy a los resultados Ustedes son los primeros Para invitar con los mismos A que la gente aparezca Cada vez en buen número Sí, sí Yo creo que esto es como todo Creo que no solo nosotros Como todo cualquier deporte Mientras usted esté ganando Dando resultados Pues la gente te va a venir A apoyar más Si usted pues no hace resultados La gente se resfría Como se dice Y bueno No va a venir Entonces nosotros Tenemos que encargarnos De eso De que la gente Esté feliz Esté contenta Que venga a respaldarnos Y ver cada día Más lleno este estadio Creo que La afición se hace sentir aquí Creo que es un bonito pueblo Este Me recuerda mucho De donde yo vengo Que también Era un pueblo así Futbolero Que le gustaba Y la verdad Que todos los partidos Jugamos casi Que todos los partidos Jugamos hasta el lleno Entonces es importante Que el afición Lo respalde Invitarlo siempre Y que el grupo Está comprometido A siempre a lo mejor Bueno Cerrando con el caso Estoy yo José Fernando El formato ese Que incluye ya Una preclasificación Como tiene la Liga Nacional Que ya se puso en práctica En la apertura ¿Crees que es una buena fórmula Que tomaron los directivos? Que en el caso de uno Sea 6 de 10 Y el otro 6 de 9 No Lo platicamos con algunos compañeros A un principio No Se perdió hasta cierto punto Un poquito más La competitividad que había De buscar clasificar De 10 Como era antes ¿Verdad? 4 Clasificaran solo 4 Ahora lo agrandaron Y todavía con el La cosa de que no está Chantla No Aquello que está descendido directo Ahora solo hay 9 En el grupo Clasifican 6 Creo que se va a perder Un poquito la competitividad Eso sí Hay un poquito más de opción A que los equipos Tenga más chance De clasificar Y segundo Una taquilla De preclasificación A cuartos O cuartos de final O semifinal Creo que también Ayuda un poco En lo económico Creo que Que se fueron basando a eso Es mi forma de pensar Que se fueron basando a eso A tener una taquilla Donde puedan decir Estamos para clasificar A cuartos O algo así Que les pudiera generar Un poco más de ingreso Pero sí En lo competitivo Creo que se pierde Se pierde un poquito Pero bueno Esto así es Esperemos que por el bien Que por el bien del fútbol Sirva Sirva de algo Y que en lugar De bajar Suba Hay que ubicarlo Él es primo De Ricardo Jerez Y arquero también Allá en la alianza Petrolero Y sobrino también De Ricardo Jerez Hidalgo Y cerrando Con Marco Le puedes contar Así En el groso modo Y hasta el momento Que te lo pregunto Tu carrera Hasta desembocar Aquí en Cotepec Bueno La verdad que Me di carrera Ha sido Bastantes equipos Allá en Costa Rica He pasado por 6 equipos La verdad Me ha costado Un poco Porque fue Correr ritmo En uno Tener Años En un equipo Pero bueno Ahora Gracias a Dios En el último equipo Que estuve Puedo salir campeón Y es una meta Que tenía de niño Es un sueño Que cumplí Y bueno Quiero ahora Transmitir todo eso Aquí Creo que Aquí miro en las puertas Estoy muy contento Aquí la verdad Y creo que Como le dije Vengo a aportar Mi granito de arena Un poquito De lo que yo he vivido Para así lograr Ese Ese Añorado Ascenso A la liga nacional Y bueno Seguir aquí Seguir aportando Y conquistando Más cosas ¿Cuáles son esas Medias o 100 equipos? Bueno ya empecé Con Carmelita Ajá Asociación Deportiva Carmelita Después con la Universidad de Costa Rica Luego Municipal de Pérez de León Después pasé A Santos de Guapil Estuve Incluso En Cartaginés Y luego Pasé por Por la Asociación Deportiva De San Carlos Donde Donde Gracias a Dios Tuve mi primera estrella El primer estrella del equipo Y Y nada Muy contento Seguro Y Cartaginés Que mencionó Como también lo mencionó Ronald Tiene más de 70 años De ganar un título Así que es algo Especial Ahí en el fútbol De Costa Rica Bueno gracias José Fernando Marco gusto Conocerte Así que estamos En el estadio Israel Barrios Con el equipo De Río Cuatepecano Y B Y continuamos Pues Bob Vitali Junior Ya lo vimos Hace no mucho En Quiché Allí ando De Guerrero Quichelense Y en el caso De Mario Vázquez Está Del grupo Que se ha incorporado Este proyecto De Río Cuatepecano Y B Le ves Echurea Futbolística De nivel Que se va adquiriendo Y se va buscando Mejorar Porque las metas Son por ejemplo Dejar lo más lejos Posible Saludar primero Y luego aspirar Para arriba Gusto Saludarte Igualmente Si si Creo que Cuando vine acá Lo primero que dije Porque se criticaba mucho De que eran jugadores De segunda división Pero creo que Por la experiencia Que hemos ido adquiriendo Ahí día con día Creo que Sabemos de que Dentro del terreno de juego Son hombres Hombres contra hombres Y la verdad Muy orgulloso del grupo Los resultados Están hablando Por si solos No sabía que sean Partidos de local Pero sabemos que Nada garantiza Jugar en casa Y tener los tres puntos Asegurados Creo que ahí vamos Paso a paso Y a corto plazo Creo que ahí vamos Cumpliendo Poco a poco Las metas Por lo que ya viviste Por decir un ejemplo Que has estado En otros equipos Bobby Quiche Es muy arraigado En la categoría Con la mayoría Que puede ser Muy fuerte en casa Si si Creo que La primera división Se ha catalogado Por eso Creo que No dejar puntos En casa Y bueno Este es un equipo Que para eso Trabajamos día a día Para no dejar puntos En casa Y bueno Ir a robar afuera Los que Los que se pueda Para clasificar Tranquilamente Platicaba con Montaño Y con Ángel Que son de los chavitos Que están buscando Un espacio Y 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 Otra batalla Que se tiene Con Zorola Que incluso Ya Miércoles Está El enfrentamiento Es vital Porque es aquellos Famosos partidos Que se dice Que son de 6 puntos Porque Si ganan ellos Se ponen a 1 O si van a ustedes Se ganan a 7 Si si Sabemos de que Es un partido Vital para nosotros En el sentido De repechaje Sabemos de que Ganando Y sacamos Bueno la diferencia De puntos Y sabemos Lo que nos jugamos Sabemos de que Para nosotros Va a ser una final Y esperamos En Dios Que estos 3 puntos Se pueden quedar en casa Contarle a la gente Mario Tu Tu trayectoria Hasta desembocar En este momento Que te lo Que te lo pregunto Bueno Creo que Iniciamos una carrera Creo que Los 10 años En Guzatoya Estuve 11 años En ese club Ahí si que Nos tocó que vivir Alegrías Tristezas Y Lo que tanto se habla No es el bicampeonato De ahí me tocó Que salir Estuve en Santa Lucía Con Sumol Guapa Obtuvimos ahí Un ascenso Administrativamente Por los problemas Que Que tuvo Quiché Y bueno Últimamente Venía acá Estaba en Carchá Llegamos a las series Semifinales Y bueno Acá Como te digo Vivieron una nueva historia Y tratar de sacar adelante Y tratar de ser protagonista Al equipo Cotepecano Que es lo que más se quiere Y entre eso Que decís Tanto tiempo En Guzatoya Manejaste Manejaste toda la etapa De los ascensos Que tenga Que tenga bajo contrato Sí Creo que Inicié jugando Desde niño Lateral izquierdo Y ahí he tratado De consolidar mi puesto Y como le digo A veces me ha tocado Que jugar de central Y bueno Tratar la manera De hacer nuestro trabajo Mucha diferencia En el manejo De la base táctica Entre Ariel Senna Y Amarini Y a Toro Sí, sí, sí La verdad Al profe Senna Y le digo Mandarle un saludo Orgulloso De que está sacando Los resultados Que ahí va En Siquinalá Sí, claro Creo que al profe Senna Le gustaba un poco más El juego construido Que los laterales Tuvieran más contacto Con la pelota Y el profe Marini Era de Dos, tres toques Y estar juego directo Por las bandas Le gusta mucho La rapidez Por fuera Sí, eso es Es un idéntico Y te va a ir A Toro Al grano Como se dice Y lo más rápido Por el lado tuyo ¿En qué consideras Que te ha inspirado O te ha ayudado Tu padre Que tuvo incluso Presencia en selección Etcétera De un goleador reconocido? No, sí Creo que Gracias a Dios Tenemos una buena comunicación Con mi señor padre Y igual Siempre que hablo con él Me dice Se va a tratar de dar Siempre lo mejor Y bueno La humildad Es lo que prevalece Ser buena persona Tanto dentro Fuera de la cancha Y bueno Trabajar día a día Constantemente Para lograr Los objetivos Que uno tiene trazados Y dentro Y dentro de ello Algo Muy importante En tu análisis Gobi ¿Cuál consideras Que es tu mejor Característica En lo que te sentís Que es la base De tu juego? Bueno En la creación Creo que Me queda Y que el lugar Donde me queda El espacio Pues pegarle Gracias a Dios Tengo Tengo una buena pegada Y bueno Como te digo Traer Construir El juego Cuando se me requiere Encerrando la charla Con ambos Una pregunta en común De lo que viste En Quiché Que en casa Es un acompañamiento Tremendo Y ya comenzaste A verlo Sobre todo Con Marquense Acá también Si, si Creo que Eso Hablaba con algunos compañeros Como siempre Lo he dicho Ahí en Quiché Pues La verdad El acompañamiento De la afición Es de Es de Respetar Creo que es una afición Que se entrega al equipo Y de igual manera Aquí creo que De poco Se va Se va queriendo Lo que Lo que nosotros Tenemos trazados Que es Llenar el estadio Y eso A base de resultados Y esperamos en Dios Pues como te digo Que los resultados Se vengan Se nos vengan dando Y poder llenar el estadio Y ser una de las mejores Aficiones también Y por el lado Tú Te tocó David Colón Hichos Durante mucho tiempo Estadio chiquito Que el equipo De contacto deportivo Inauguró hace rato Con Que en paz descanse El que era alcalde David Colón Hichos Con Un partido Contra los veteranos De ahí Después jugó Sacapa Contra Municipal El equipo Creció enormemente Hasta llegar A los El Palomares Que hace Ahora Te encontrás Con una obra Tremenda Y como Tío yo Fuente de inspiración Si Por supuesto La verdad Nosotros Haciendo el comentario Acá el otro día El partido Que Estaba llena Esta parte De acá Y uno dice Habrán unas 800 personas Pero La verdad Que el estadio La estructura Es grande Y la verdad Es muy Cuesta contar Cuesta ver Cuántas personas En cambio En el David Cordomichos Menos había Lo que había ahí Era unos 400 300 personas 700 800 Bueno acá creo que Para este lado Creo que la gente Es un poco más futbolera Y de a poco Se van acercando De a poco Como hablábamos Con el presidente Del club Tenemos que ver Un lleno total Como nos van a dar Los resultados Dependemos de resultados Para que la gente Para que la gente Se acerque Se prenda Como se dice Bueno bueno Un gusto de saludarte Igual Bobby Saludame al señor Bueno así que Haciendo paneo Haciendo recorrido Acá en el Israel Barrios Un escenario fantástico Y que es la casa Desde luego De Coatepecano Y que hay que poner Reu primero Por cuestiones Administrativas De la adquisición De la ficha Así que Continuamos De la ficha